Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Divino, divino. La pasamos súper hoy y terminó así. Cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a la marcha? No, es como la sexta, pero la primera de Medellín. Me encantó. ¿La mejor o qué de todas? Me encantó, me encantó. Porque Medellín es Medellín, me vine y no me voy a ir. Ay, ella se va a quedar. Me encanta Medellín, todo lo que tenga que ver con Medellín. Ay, bueno, eso me encanta. Cuéntame, ¿qué edad tienes? 21 añitos. Uy, joven, súper joven, anena. A ver, una buena. Uy, qué hermosura, miren ustedes. Y con 21 añitos nada más. ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho haciendo el delicioso? Yo creo que una vez intenté como abrirme de piernas así para poder como sentarme. Diablo, señorita. ¿Y qué pasó? No, no pude. No, no, pero lo intenté. Llegué hasta cierto punto, pero no pude completar. Ay, miren. Y me dolió muchos días las piernas. ¿Qué debe tener un hombre para salir contigo? Yo digo que lo único que debería tener un hombre en este punto de mi vida para salir conmigo tiene que ser caballerosidad. Ok, primero que nada. No pido dinero, no pido nada porque mi dinero lo tengo yo. Todo lo que quiera lo puedo tener, pero solo pido caballerosidad. Y que sea un buen hombre, un buen tipo, ya. Ah, vea, ¿qué más quieren? Aparte, súper independiente. Me encanta, ¿sí? Claramente. ¿Qué opinas tú sobre el mundo de los LGBT? Yo opino que, bueno, soy parte obviamente y me encanta. Tiene sus pros, sus contras, tiene lo bueno, lo malo, pero es un ambiente y un mundo espectacular, lleno de personas increíbles que nada más se pudo haber visto hoy con tanta gente, demostrando su orgullo y dándose a respetar, le exigiendo derechos. Ay, súper, me encanta, la verdad que sí. ¿Vives acá actualmente en Medellín? Desde ahora, sí. Ay, Dios. Desde ahora. Me vine de viaje y no me voy a devolver. ¿Sí? Ah, bueno, súper. Mira, ¿cuál ha sido tu mejor polvo? Yo digo que mi mejor polvo fue la primera vez que estuve con la primera persona que me enamoré. Fue la primera vez que estuve con él, eso fue algo que... Uff. No, 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 no lo voy a olvidar nunca. Ay, no olvidable, mejor. ¿Qué sería para Cristi una cena o el mejor cuando te piden matrimonio? ¿En dónde sería el lugar perfecto? En el lugar menos común posible, el que yo menos espere. Ay, sería genial. Por mí, me gusta lo diferente, lo que me sorprendan. Ay, bueno, súper genial, me encanta. Bueno, Cindy, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado también el día de hoy. Todo estuvo súper bien, tenés una energía increíble. Espero que sigas así. Y bueno, te gustaría darle un consejo a todas esas personas que quieren entrar en todo ese mundo de las personas del LGBT, que hay que aprender a aceptarnos a cada uno de nosotros. Claramente, amense, quiéranse, sean valientes, fuertes y siempre tomen el buen camino, que si toman el buen camino, todo va a fluir igual, nunca tomen el mal camino. Es todo. Ok, ya, bueno, Cindy, muchísimas gracias. 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 Gracias.